Le pega muy bien, y bueno, esta es clásica, bro, muy gordo. Habla maravilla de un jugador y salió con esta champonada, pegando el espantoso Carlos Mariano. Bueno, si te gusta de buscar el gol, pero más te queda muy a nivel de espanto, muy raso, pero le viene a tirar la condirección a largo izquierda, intentará desviar para generar las dudas en el arquero, pero bueno, hoy sí, hasta los grandes o los buenos fallan. El Santiago Volpi, el que va a cobrar es el de Santiago de Chile, la capital de este hermoso país. Sí, una muy buena jugada por izquierda, mira cómo llegan prácticamente líneas de fondo, un centro muy peligroso, muy venenoso de parte de Mario Zuna, que quedó por ese costado, gracias al córner. Coyo cabezazo, cerca, 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 llegó ahí Jorge Zárate. Llega Jorge Zárate, pero qué buena jugada hizo Rodolfo Vinci, haciendo un recorte, un movimiento tremendo de cintura, y metiendo en servicio con muchísimo veneno, tardo envenenado sobre el área. Sí, muy bien, de los dos jugadores por afuera, que se juntan en esta jugada, Vinci haciendo el amane sobre la mierda. Fue un duro golpe ahí. Bien, está a la altura del cojero, ahí se restó el destino, vamos a verlo así, se levanta el westward, se mete el antebrazo, hay contacto, sin embargo, no creo que haya hecho el movimiento, hace un movimiento de defensa, vamos a decir, para el de protección, no de golpearlo. Sí, sí, de hecho no lo va viendo, no va viendo al defensor simplemente. En el fondo, enorme, salvando al cabezazo de Ruiz Díaz, gigantesco, enorme, sensacional, Thiago Volpi. Sí, muy bien, muy bien, primero la jugada del equipo de Morelia, el remate de Ruiz Díaz, y la salvada perfecta de Thiago Volpi, que está haciendo gala de experiencia, porque no me parece que había pasado nada en la caída, fue una parada de rutina, y ahora está haciendo un poquito de tiempo para quitar el agobio de su equipo. Sí, porque Malga va a chocar ahí, va sobre la B, y ahí le pone Volpiño, Profe, para enviar un poquito a Morelia. Si le conviene, a eso iba, ya hay una referencia que no se está pasando, al entrar Sepúlveda, metemos casi de lateral, el izquierdo, quiere decir que Víctor va a pretender no perder el partido, está mucho más claro para Morelia, que el mismo Quétaro va a aguantar. ¡Cabezazo! ¡Oh! ¡Sepúlveda! ¿Qué te pasó, Sepúlveda? ¡Claro! Implora perdón a los dioses del estadio, la tenías, era del triunfo, y Sepúlveda falla lamentablemente, ¡qué feo falló! ¡qué feo falló! Oye, dejen a los dioses, al técnico y a los compañeros, estaba a un metro de la línea, viene de aire, la mide bien, y le pega demasiado fuerte porque... le va a pegar servicio, ¡oh! ¡qué bien la defensa! ¿Cuánto del toque? ¿Eso es el anterior? ¿Hay el toque? No, es el negro Martínez otra vez. ¿Otra vez? ¿Dos, tres barrilas? ¡Sepúlveda! 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 Y a Ronald Mazzona quedó larga para el pájaro, es el pájaro, le va a pegar tiro, le cuenta, y ahora vamos a presentar al jugador.